latina. En este trabajo analizamos los primeros 100 días o alrededor de los primeros 3 meses de la evolución del coronavirus en 5 países, como dijo Mauricio, en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Este trabajo fue elaborado por Carolina y por mí y por Ana Rita Cegueira, José Sanríquez, Flavio Meneses y Francesco Paolucci. El objetivo de este trabajo es entender el impacto que el coronavirus ha tenido en estos cinco países de Latinoamérica y entender cómo las medidas que han tomado cada uno de estos países han podido tener un efecto en la magnitud del impacto que el coronavirus ha tenido en el ámbito tanto sanitario, directamente en casos contagiados y fallecidos por coronavirus y en algunos indicadores económicos. Para ello, en primer lugar, revisamos los antecedentes de cada uno de estos países, las características relacionadas con el índice, con características del desarrollo de cada uno de estos países, así como la capacidad sanitaria. Luego analizamos la evolución en indicadores como el número de contagiados de estos países, el número de fallecidos y la cantidad de pacientes que diariamente nos siguen durante estos primeros 100 días. Y luego las estrategias que utilizaron cada uno de estos países, tanto la magnitud de las medidas que tomaron como la temporalidad en la que fueron aplicadas en relación a cuándo comenzaron los casos y cómo fueron evolucionando y también en relación a cuándo se aplicaron medidas como las cuarentenas o restricciones o medias más restrictivas en cada uno de estos países. Finalmente, a partir de ello, sacamos algunas conclusiones respecto a cuáles son los factores que han limitado la contención y mitigación de la propagación del virus en estos países que analizamos de Latinoamérica y por qué estos países pueden haber llegado, o algunos de ellos, a niveles de colapso de la capacidad hospitalaria. Entonces, como comenté, en primer lugar, revisamos algunos antecedentes respecto a las características de estos países. Acá presentamos algunas de ellas que creemos que son relevantes porque tienen algún efecto en cómo las medidas van a ser acatadas o en el cumplimiento que puede haber de las medidas por parte de la población. Lo que vemos es que en general los países analizados tienen bajo o medio nivel de ingreso. Chile, dentro de estos países, lidera en nivel socioeconómico per cápita, sin embargo, está aún muy por debajo del promedio de ingreso de la OU. A la vez, los cinco países comparten altos niveles de desigualdad en ingresos, es decir, el 10% más rico concentra una proporción importante de los ingresos. Y excepto de Chile, la pobreza supera el 20% en el resto de los países. A la vez, respecto a características laborales, vemos que la tasa de desempleo es alta, principalmente en Brasil y en Colombia. Y una característica de la región que es importante en estos momentos es que en todos los países, especialmente en Colombia, Ecuador y Perú, hay una proporción importante de los trabajadores que se encuentran trabajando en el sector informal, lo que significa que no tienen protección laboral, lo que es sumamente relevante cuando a los trabajadores se les exige dejar de ir a trabajar y quedarse en la casa por una situación como la que estamos viviendo hoy en día. Por último, otras características que encontramos que son relevantes es que en Ecuador principalmente y Perú existen zonas sin acceso a sanitización básica y, especialmente Perú, sin acceso también a agua potable, lo que también es un riesgo para la propagación del virus. Respecto a la capacidad sanitaria y al comparar con el promedio de los países de la OVDE, lo que vemos es que en general tenemos menor personal de salud y menor equipamiento en salud en los países que estamos analizando. Especialmente, si vemos por ejemplo el número de médicos, vemos que todos los países tenemos una cantidad menor de médicos por habitante que lo que tienen los países de la OVDE y especialmente Perú tiene menos de la mitad incluso de los médicos por habitante que tiene la OVDE. Ahora si vemos por otro lado el número de enfermeros y camas por habitante, vemos que los cinco países tienen menos de la mitad que los niveles de los países promedio de la OVDE. Así como vemos estos déficits tanto en médicos como en camas y enfermeros también, tenemos déficit en relación a las camas UCI, ventilador y esto se ha venido hablando desde los comienzos de la pandemia. Y en especial, si comparamos entre los cinco países, Chile y Perú, son los que tienen menor capacidad en estos dos ámbitos que son tan necesarios para el tratamiento de pacientes con un desarrollo más severo de la enfermedad. Esto implica que los países, sobre todo en el inicio, han tenido que invertir grandes montos en aumentar su capacidad espitalaria y en algunos de ellos la estrategia ha estado principalmente concentrada en esto, en aumentar la capacidad, dejando de lado otra estrategia a otras medidas que son tan relevantes como esa para combatir la pandemia. Respecto a la evolución, acá voy a comentar solo algunos indicadores y para los primeros 100 días, que es lo que analizamos en el trabajo, para después dejar más tiempo a Carolina que va a explicar el tema de las medidas que fueron tomando cabo en estos países, su magnitud y extensión. Respecto al número de casos contagiados, al número acumulado de casos contagiados durante los primeros 100 días, lo que vemos es que los países con más contagiados confirmados son Chile y Perú. Sin embargo, estos países son a la vez los que realizan más test, lo que por supuesto eleva el número de contagiados. Sin embargo, tanto Chile como Perú y Ecuador tienen las mayores tasas de positividad. Esto es, dentro de las personas que se realizan test, la mayor proporción de número de contagiados respecto a los testeados, en el fondo. Lo que también es relevante porque habla de la incidencia que al menos en estos 100 primeros días, hasta el 10 de junio, ha tenido el coronavirus en estos países. Respecto al número de fallecidos, vemos que hasta el 10 de junio Ecuador lideraba el número de fallecidos por habitante, seguido de cerca por Brasil y Perú. Chile, si bien en un comienzo tuvo un menor impacto en este indicador, vemos que sí hubo un incremento importante en el número de fallecidos por habitante durante los primeros días de junio y los últimos días de mayo. Y ese número, como sabemos, ha seguido aumentando también en los meses siguientes. Colombia, por otro lado, ha mantenido un menor nivel de fallecidos por millón de habitantes, así como se vio en la diapositiva anterior, menor cantidad de casos contagiados y menor positividad también. Si nosotros nos comparamos con el resto de los países, vemos que en general la región al 10 de junio ya tenía un importante impacto en fallecidos respecto a lo que se ve en el resto del mundo. Y si nosotros actualizáramos este mismo mapa al día de hoy, ya en la región se alcanzan niveles cercanos a lo que se ve ahí en el centro de Europa, en España, Italia y Francia, por ejemplo. Por último, respecto al ámbito sanitario, en cuanto a los pacientes UCI, respecto a los países que tenemos esta información periódica, vemos que Chile ha sido uno de los países que más ha aumentado el número de pacientes diarios en UCI, y ha llegado incluso a los niveles límite. La línea horizontal que está arriba de cada uno de estos gráficos muestra la cantidad de camas UCI que había alrededor del 10 de junio. Y como se ve, tanto en Chile como en Perú, ambos países llegaron en este periodo a niveles de colapso en la capacidad hospitalaria. O sea, a ocupar una cantidad de camas UCI que bordeaba el límite de las camas disponibles. Y si bien no tenemos datos periódicos para Brasil y Ecuador, sí sabemos, por las cifras públicas que se han entregado, que en ambos países, al menos en algunas zonas, también ha habido situaciones de colapso hospitalario, y algo podrá comentar más tarde Esteban respecto al caso de Ecuador particularmente. Por último, respecto a algunos efectos económicos, vemos que ha habido un impacto negativo tanto en la tasa de empleo como en el índice de actividad económica. En la tasa de empleo vemos especialmente en Chile y Colombia un impacto relevante de aumento de la tasa de desempleo. Y por último, en el índice de actividad económica también, especialmente en Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Dejo entonces a Carolina, que ella va a explicar las medidas que fueron tomando cada uno de estos países. Muchas gracias. Respecto de las estrategias adoptadas por cada país, lo que nosotros hicimos fue revisar principalmente qué medidas se incluyeron y por ende qué medidas fueron excluidas. Su temporalidad, es decir, si se tomaron de manera temprana o se fueron tomando posteriormente a cuando comenzó ya la pandemia, o se establecieron las medidas más restrictivas. Y lo mismo con la magnitud. ¿Cuál fue la severidad de estas medidas? ¿Se establecieron cuarentenas nacionales o solamente se estableció distancia social? Y es lo mismo con las medidas económicas, la magnitud de estas, y sanitarias y también lo que nosotros llamamos, les vamos a comentar ahí, el manejo de la pandemia. Por lo tanto, el análisis de estas medidas se acota especialmente a cuatro ámbitos, que son los que al menos debieran ser cubiertos para enfrentar adecuadamente una pandemia. Para así lograr, cierto, ya sea la disminución de la tasa de contagio o definitivamente la detención de la propagación del virus. La literatura y la evidencia asociadas a pandemias previas, pero también a esta enfermedad, desde temprano nos indicaron que las estrategias de mitigación y contención, como cierres de fronteras, cuarentenas, uso de máscaras, etcétera, no eran suficientes o no iban acompañadas de una adecuada respuesta sanitaria, económica y de un adecuado manejo de la pandemia. La respuesta sanitaria consta de dos partes. La primera tiene que ver con fortalecer y preparar el sistema de salud con más camas, con mayor cantidad de personal, para dar una adecuada atención a esta nueva demanda, cierto, que se genera por personas enfermas. Lo mismo con ventiladores y otros insumos. La segunda parte de la respuesta sanitaria tiene que ver con la estrategia de testeo, rastreo y seguimiento de casos, porque ello permite rápidamente aislar, cierto, a los contagiados y por tanto detener la propagación o mitigar la propagación del virus. Respecto a las medidas económicas, estas son fundamentales complementos de las anteriores, puesto que permiten tanto a la economía seguir funcionando, pero también que las personas puedan quedarse realmente en sus casas si es que no cuentan con los recursos suficientes y por tanto evita que tengan que salir a trabajar y adquirir, cierto, esos recursos diariamente o semanalmente. Y finalmente, un aspecto que ha sido muy estudiado en esta pandemia tiene que ver con la comunicación y la coordinación o lo que se ha llamado el manejo de la pandemia, es decir, que las autoridades a cargo y todos quienes influyen, cierto, en que las personas se alineen bajo este objetivo de contener la propagación del virus, puedan hacerlo de manera, digamos, coordinada o que haya una sola voz. Y eso también pasa por la forma en que se comunica, por la transparencia en que se entrega la información y los datos. En primer lugar, entonces, respecto a las medidas de contención y mitigación, podemos ver en esta línea de tiempo ahí lo que hacemos es poner las fechas abajo, si ustedes se fijan en el comillas eje horizontal, y vamos viendo en qué momento del tiempo se van tomando, cierto, las distintas medidas, como prohibición de eventos masivos, cierras de escuelas, etcétera, y todo esto en comparación con el primer caso, que es la primera información que se generó. Ustedes pueden ver que el primer caso apareció en Brasil a fines de febrero, posteriormente en Ecuador, Chile, y al casi al mismo tiempo en Colombia con Perú. Posteriormente se fueron tomando diversas medidas, generalmente de manera bastante oportuna o temprana en los cinco países, excepto por Brasil, que no adoptó medidas de manera centralizada dentro del país, si bien cerró las fronteras dentro del país, no se dictaron cuarentenas nacionales ni tampoco cierres generalizados, sobre todo en estos primeros 100 días. En la siguiente lámina mostramos entonces la magnitud de las respuestas, ahí podemos ver que para ello lo que hacemos es utilizar el índice de severidad de la Universidad de Oxford, este es un índice que evalúa cómo las medidas se van haciendo más estrictas, o sea, una medida, por ejemplo, en relación con la mitigación y la contención, es más estricta en la medida que es más restrictiva de, por ejemplo, libertades de las personas. La obligación de usar máscaras es menos restrictiva que tener que hacer una cuarentena o aislarse en el hogar. Y así entonces va evaluando en el tiempo cómo se hace más estricta las medidas relativas a la mitigación y contención. Lo que podemos ver es que la severidad de las medidas aumentó tempranamente y en fechas bastante similares y rápidamente. Vemos que pronunciadamente aumenta esta curva y sube, no obstante, esta severidad fue mayor o alcanzó niveles más altos en países como Colombia, Perú y Ecuador, que adoptaron a cuarentenas para todo el país, ¿cierto? Brasil, como mencionamos, no mencionó cuarentenas para todo el país y Chile adoptó una estrategia de cuarentenas focalizadas. También podemos ver este gráfico cómo en Perú y Ecuador la severidad cae un poco cuando ya se empiezan a flexibilizar algunas medidas cercano a mayo. Contrario a lo que ocurre en Chile y en Brasil, donde en estas fechas se hicieron más complejos los casos y por tanto se tomaron medidas aún más restrictivas. Lo llamativo, ¿cierto?, de estos gráficos, y que difiere de lo que se vio en otros países, es que las evoluciones en los niveles de severidad, que es en este caso la línea que se ve azul, más gruesa, ¿cierto?, que sube severamente, más o menos en abril, es que no se relaciona, ¿cierto?, con lo que ocurre con los números de casos y las tasas de positividad. Los números de casos siguen subiendo a pesar de que se toman medidas muy estrictas y tempranamente. Ustedes pueden ver cómo, por ejemplo, en Colombia hay una tasa creciente que se pronuncia más a fines de, en este caso, mayo o principios de junio, y lo mismo en caso de Chile, Brasil, incluso Perú, que Ecuador tiene una cifra un poco más dispersa, pero también tiene una tasa creciente. Entonces podemos ver que es distinto a lo que ocurrió en otros países donde al tomarse medidas, en el caso de Europa, al tomarse medidas, rápidamente cae la tasa de contagios y ello no ocurrió en estos países. En segundo lugar, respecto a la respuesta sanitaria, desde los dos frentes que la componen y que mencionamos previamente, podemos ver que sí hubo un fortalecimiento importante de los sistemas sanitarios. Se compraron camas, ¿cierto?, se contrató, incluso se invitó a reincorporarse al sistema de salud a doctores, enfermeras, etcétera, que ya habían sido, ya se habían retirado, pero volvieron a incorporarse. Se intentó reconvertir camas, ventiladores, etcétera, para poder aumentar la capacidad sanitaria, especialmente comparado con los niveles pre-pandemia que eran muy bajos. En el caso de Chile y Perú, que teníamos ventiladores y camas UCI en niveles mucho más bajos, incluso, que el resto de los países latinoamericanos. Ello, de alguna manera, permite evitar una catástrofe en cuanto al desborde de los sistemas de salud, no obstante, estuvieron todos en el límite, o algunos relativamente, o un poco, comillas, colapsados. Ahora, un aspecto interesante y bastante rescatable en este ámbito se refiere a la coordinación que se hizo en varios de los países de la derivación de pacientes entre los sistemas estatales y privados, ¿cierto? Se combinaron, se centralizó su administración en cuanto a las derivaciones y otros aspectos, lo que permitió, ¿cierto?, poder ir, entre comillas, distribuyendo adecuadamente a las poblaciones que requerían asistencia más especializada entre los distintos sectores del país. Y distintos tipos de establecimientos de salud, ya sea públicos o privados. No obstante, aquí hubo un déficit importante en la estrategia que complementa, ¿cierto?, la estrategia sanitaria de fortalecimiento de camas y atención a quienes lo requieren, que tiene que ver con el testeo, rastreo, seguimiento y aislamiento de casos temprano. Este aspecto fue deficitario en todos los países y cuando se aplicó, se aplicó tardíamente. Si bien ello en parte tiene que ver con la falta de test, ¿cierto?, hubo en algún momento un problema para adquirir insumos como test a nivel internacional. Así, junto con ello, hubo también una falta de la estrategia de seguimiento de casos. Especialmente, como se menciona, en las etapas tempranas, cuando hay menos casos y por tanto es más fácil poder seguir o rastrear los contactos de las personas contagiadas. No se analiza en este sentido la severidad, entre comillas, de las medidas porque no hay prácticamente medidas y las que se tomaron, se tomaron posteriormente, como fue el caso de Chile, aunque destacan casos como, por ejemplo, en Medellín, en Colombia, donde sí se adoptaron estrategias de rastreo, pero son muy acotadas a ciertos sectores. En el ámbito económico, podemos ver que casi todos los países tomaron medidas de apoyo al ingreso, a los hogares vulnerables y al sector informal. No obstante, las ayudas no fueron de la mano con las medidas más severas de contención y mitigación, como las cuarentenas totales o el cierre de comercio, especialmente al sector informal. Estos gráficos nos muestran la cantidad de días que ocurren desde que se toman las medidas tempranas hasta que, perdón, desde que se toman las medidas más estrictas, como las cuarentenas o cierre de comercio, en el caso de Brasil, hasta que se adoptan las medidas de apoyo. Aquí lo que se destaca tiene que ver con el apoyo al sector informal. Podemos ver que Brasil topó 11 días, Chile 6, 15, 54 en Perú. Y estos días pueden parecer pocos, no obstante, son relevantes cuando estamos hablando del sector informal que depende del sustento diario. Entonces, lo que recibe esa familia en el día es con lo que se financia el día siguiente, o el mismo día incluso. Por lo tanto, una demora de 11, 15 o 54 días ciertamente es tardía y por tanto se impide o de alguna manera detiene o afecta el cumplimiento de estas medidas más restrictivas de quedarse en casa, de no salir, de aislarse, puesto que se requiere salir para buscar este sustento. En el caso de la severidad o la magnitud de las respuestas, también usamos el índice de Oxford mencionado previamente, que lo que va midiendo es cuál es la amplitud, en este caso, de las medidas económicas. Podemos ver que las respuestas fueron aumentando de manera más gradual que al menos lo que fue el caso de las medidas de mitigación y contención que tenían una subida bastante pronunciada, ¿cierto? Aquí es un poco más gradual y alcanza niveles menores, niveles de entre un 50 y 40% en el caso de Chile y Brasil, y de casi 80% en el resto de los países, donde pareciera que el apoyo económico o la magnitud de esto fue mayor. En este caso, igual que cuando se compara al índice de severidad en las medidas de contención y mitigación, podemos ver que no se condicen, ¿cierto? Este aumento en el apoyo económico no se condice con las tasas de positividad y con las tasas de casos nuevos, digamos, que se presentan en los gráficos. A diferencia de lo esperado, que es que cuando aumenta la severidad, o en este caso la magnitud de las medidas, comienzan a caer los casos, aquí los casos siguen creciendo. Finalmente, un aspecto que fue especialmente relevante en los países estudiados y que se mencionó previamente, es lo que el Banco Interamericano del Desarrollo llama el manejo de la pandemia y que se refiere a estos aspectos de la comunicación y la coordinación de las medidas y de la respuesta a la pandemia en general. En varios de estos países la comunicación fue inadecuada o confusa, insuficiente y poco transparente, especialmente en relación con los datos. Los mensajes confusos, por cierto, afectaron el cumplimiento de las medidas, las personas no saben realmente cuál es el riesgo, cuál es la real magnitud de lo que está ocurriendo, y ciertamente limitaron la participación de muchos expertos y la comunidad en general en la estrategia para enfrentar este virus. La coordinación, por su parte, tampoco fue adecuada en todos los países, podemos mencionar el caso de Brasil y también el de Chile. En Brasil no hubo estrategia centralizada, se permitió a cada Estado tomar sus propias decisiones, lo que de alguna manera perjudicó una estrategia más consolidada o centralizada, coherente, desde el nivel central. En el caso de Chile no se consideró a los gobiernos locales y se prescindió también de la atención primaria, sobre todo las estrategias de seguimiento y las estrategias más sanitarias, lo que posteriormente vimos que fue un error y fueron incorporados, aunque ya en estadios tardíos. En varios de los países ello se reflejó, por ejemplo, en cambios de ministros, muchas veces por desacuerdo en cuanto a las medidas, lo que uno esperaría que fuese por el contrario, ¿cierto? Que hubiese unidad o una sola voz en cuanto a lo que se refiere a la comunicación o a la coordinación, y ello por tanto pudo haber también afectado todo lo que fue el manejo de la pandemia. Como comentó Carolina, la evidencia disponible cuando ya empezaron los primeros casos en la región ya indicaba que las medidas de mitigación y contención no sirven por sí solas. Si bien son necesarias, no son suficientes y es necesario aplicar otras medidas como apoyo al ingreso, entre otras. Y la evidencia que nosotros encontramos en este trabajo lo confirma. El apoyo económico que se entregó fue en la mayoría de los países insuficiente, si bien algunos lo han ido aumentando, han ido pasando los días, este aumento ha sido gradual y se ha entregado después de que en algunos países incluso se exigiera a la población, o al menos a parte de ella, quedarse en la casa, dejar de ir a trabajar. Y esto implica que entonces haya un nivel de cumplimiento, sobre todo en los sectores más vulnerables, en la población que trabaja en el sector informal, haya menores niveles de cumplimiento. Y esto se puede ver, por ejemplo, en el gráfico en algunas comunas de Chile. Se ve que las comunas de menores ingresos son justamente las que, luego de que se impuso la cuarentena, aumentaron el número de casos diarios. Las únicas comunas que luego de que se implementó la primera cuarentena, disminuyeron el número de casos diarios, fueron justamente las comunas de altos ingresos. ¿Y esto por qué? Principalmente porque las comunas que no pudieron reducir sus niveles de movilidad, que tuvieron que salir a trabajar, fueron las comunas de menores ingresos. La experiencia entonces nos muestra que es necesario tener en consideración la informalidad en el empleo, el nivel de ingreso, así como otros factores del contexto de cada uno de los países, así como de cada una de las zonas dentro de cada país, al tomar medidas sanitarias y al considerar otras medidas que acompañen a las medidas de mitigación y contención. Como se comentó también en un principio, el punto de partida de la capacidad sanitaria de la región es bastante bajo. Tenemos menor personal de salud, menor cantidad de personal de salud por habitante, menores equipamientos, lo que implica que las medidas de mitigación y contención son más relevantes aún para detener la propagación del virus y así limitar y así evitar que se llegue a un colapso de las unidades de cuidado intensivo. Para esto, las estrategias de testeo, seguimiento y rastreo de contactos son sumamente relevantes. Sin embargo, en la región se aplicaron tarde o incluso en algunos países no fueron aplicadas. Partieron cuando el número de casos ya era alto y, por lo tanto, es mucho más difícil lograr contener la propagación del virus. Por otro lado, la comunicación ha sido incompleta y poco clara y transparente. No se han entregado los datos tanto a la ciudadanía como a los expertos para poder hacer análisis de cuáles son las zonas de mayor riesgo, por ejemplo, de cuáles son las zonas que requieren otro tipo de medidas para contener el virus. Eso implica, por un lado, que se pierda tiempo y capacidades porque no se considere la visión de expertos, por ejemplo, y por otro lado, que se afecte el cumplimiento de las medidas porque la población no recibe un mensaje claro respecto a qué es lo que tiene que hacer, respecto a qué tiene que cuidarse, qué tiene que quedarse en la casa, entre otras cosas. Y, por último, la falta de coordinación que se ha visto en la región, tanto entre, por ejemplo, el gobierno central y autoridades locales, como entre sectores políticos, también ha llevado a un menor cumplimiento por parte de la ciudadanía. Entonces, algunas lecciones que vemos tanto para Latinoamérica como para otros países similares, es que se requiere una estrategia que sea integral, es decir, que considere los distintos ámbitos, tanto el sanitario como apoyo al ingreso, entre otros, que se entregue de manera oportuna antes de, por ejemplo, implementar medidas tan estrictas como la cuarentena y en los grupos de riesgo, en los grupos de mayor riesgo, y, por último, contextualizada a la situación y características de cada uno de estos países. Ya hemos comentado, pero voy a mencionar rápidamente qué implica lo anterior. En cuanto a la respuesta sanitaria, fortalecer la capacidad del sistema de salud y aplicar estrategias potentes de testeo o seguimiento de casos, especialmente en un primer periodo, antes de que ya los rebrotes sean muy difíciles de contener. Luego, esto debe ir acompañado de medidas de mitigación y contención, especialmente en las zonas de mayor riesgo y mayor vulnerabilidad. Acompañada de medidas de soporte económico, que sea suficiente para que permita a la población cumplir con las cuarentenas y que sea temprano, por lo mismo, para que permita a la población quedarse en la casa. Y especialmente en los grupos de mayor vulnerabilidad, ya sea los informales o grupos de menores de ingresos. Y, por último, que también ha sido ya comentado, un buen manejo de la pandemia en términos de una comunicación de la estrategia que sea clara, que sea coherente, que la población entienda cuál es la situación actual del país y cuáles son las medidas que se van a ir tomando, y que haya unidad entre los distintos actores, así como participación, para tomar las medidas adecuadas para combatir la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra y Carolina. Quisiera comentarles que estamos recibiendo preguntas por chat, ya les comunicamos eso, también pueden hacerlo enviando un e-mail a preguntas.acet.cl. Dejo con ustedes ahora a la investigadora Adriana Rubayo, directora ejecutiva del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud de Colombia. Adriana. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la amable invitación. Yo quiero comentar, de acuerdo con lo que me solicitaron previamente, Alejandra y Carolina, un par de temas que hemos estado mirando. Y lo hago desde una posición privilegiada, ya que, por un lado, fui médica en ejercicio hasta el año pasado, luego sigo con mis contactos de los médicos, diferentes de la facultad, de la sociedad de nefrología, entonces sigo en contacto permanente y tomándole impulso un poco a la situación desde ahí. Pero también desde una situación privilegiada, ya que hago parte en este momento, como cabeza del instituto que dirijo, del Comité Asesor Externo de COVID, que asesora al Ministerio de Salud y a Presidencia. Entonces, desde esos dos puntos, pues, puedo tener información que a veces no es tan aparente, y de pronto, pues, uno piensa, mirándolo desde un lado, que hay mucha información, pero cuando me paro del otro lado, uno no percibe que hubiera tanta información. Entonces, voy a referirme un poco con respecto a eso. Decirles que, como mencionaron, Colombia tiene cerca de 50 millones de habitantes en este momento, según nuestro último censo, de los cuales 75% aproximadamente corresponde a cabeceras municipales y áreas urbanas, y un 25% a ruralidad. Con unas áreas de dispersión muy grandes, que aunque por nuestra ley de salud, en este momento, en teoría, más del 95% estamos afiliados y tenemos el servicio, una cosa es diferente cuando surge una pandemia y uno ve que el acceso no es tan fácil, sobre todo en regiones muy dispersas. Tuvimos un brote que venía de Brasil, esto fue en Leticia, Leticia es una ciudad de triple frontera con Perú y con Brasil, y en ese momento la situación fue dramática porque no había ni siquiera una sola UCI, y tocó trasladar prácticamente todos los equipos y médicos desde Bogotá, hicieron cierre de frontera, incluso militarizado, y se controló y posteriormente bajó. Entonces, hemos podido revisar esto, el comité asesor se reúne prácticamente desde el inicio de la emergencia cada ocho días, hay un comité interno por la mañana, y el comité externo asesor en el que yo estoy se reúne todas las tardes, los días lunes o martes, si ha sido festivo el día lunes. Entonces, se analiza absolutamente toda la información. Decirles que tan pronto hubo desconocimiento de la pandemia a nivel mundial, y cuando llegó el primer caso, a los pocos días se decretó el estado de emergencia sanitaria, y desde entonces se ha promulgado una muy extensa legislación en muchos temas. A veces es complicado seguir la cantidad de legislación y la cantidad de lineamientos que también ha emitido el ministerio, en que uno demoraría seguramente días únicamente leyendo este tipo de documentos. Se ha hecho un manejo central, macro, a nivel gobierno, y, pero, por nuestra forma en que estamos organizados, tenemos un manejo descentralizado por los alcaldes y gobernadores. Sin embargo, la estrategia macro se toma a nivel central. Esto es importante porque esto es lo que ha permitido que el gobierno tome control de los centros reguladores de urgencias para asignar las UCI, por ejemplo, en Bogotá, que es una cosa complicada cuando la mayor capacidad está dada por cuenta de las UCI privadas. Ha habido una explosión de camas de UCI al inicio de la pandemia. Eran cerca de 4.500 camas para adultos y hay unas 1.200 para niños, que uno sabe que en este momento no son los más afectados de la pandemia. Se creó una gerencia del COVID. Por medio de esta gerencia del COVID empezaron a comprar, en una forma importante, pruebas diagnósticas, sobre todo la parte del PCR y los ventiladores. Los ventiladores, ustedes saben lo que hubo al principio con las pujas diferentes que hubo para poder acceder a esos ventiladores. En este momento, con datos del día de ayer, haya cerca de 8.500 camas de UCI con ventilador y siguen llegando. A los alcaldes, cuando uno los oye, cuando estamos en el comité, todo el tiempo están presionando un poco por el tema de no me alcancen los ventiladores, ya voy a colapsar. Entonces, se ha lanzado una serie diferente de medidas. Hubo un cierre, como ustedes dicen, grande, de cuarentena el 20 de marzo. Esto nos tomó un poco de sorpresa. Habíamos tenido comité unos ocho días antes en presidencia y esperaba que la medida fuera unos 15, 20 días después, pero realmente a mí me sorprendió porque fue mucho más rápido de lo que se había hablado. Previamente, posteriormente, hubo una apertura progresiva por sectores, pero estos sectores se han ido abriendo en la medida que se han construido diferentes protocolos. Y estos protocolos se han acordado entre el sector privado, sobre todo el sector de prestación de servicios, que es lo que más se ha afectado, y con el sector de la gente del Ministerio de Salud. Entonces, se empezó a abrir rápidamente el sector de la construcción. Obviamente, estos protocolos se van realizando por ciudades. Ciudades como Medellín, que tiene una tradición empresarial muy importante, abrió mucho más rápido que Bogotá, que se tomó un poco más su tiempo. Medellín se hace cargo, es la segunda ciudad del país en términos de economía y en términos de población. Y se hace cargo de un área metropolitana grande, pero un área que concluye varios departamentos allí. O sea, entonces la presión es bastante grande. Posteriormente, los alcaldes han tenido la potestad de hacer cierres totales o parciales, o incluso zonales, según va variando la cosa. Entonces, inicialmente no hubo toques de queda, pero algunos alcaldes lo han tenido que utilizar en causa por la desobediencia civil. En un fin de semana pueden haber miles de fiestas, y entonces toda la policía mirando y cerrando este tipo de reuniones, pero tampoco es infrecuente que haya reuniones familiares. Entonces, ha habido unas campañas fuertes de concientización, el uso del tapabocas, pues en Colombia, por nuestras características geográficas, podemos acabar siendo como cinco regiones muy diferentes, con idiosincrasias y culturas, aunque es el mismo país, muy diferentes. Luego, en algunos lados hay un cumplimiento mayor, y en algunos un cumplimiento menor. Adicionalmente, pues también comparto un poco lo que han dicho, la caída de los ingresos ha afectado especialmente a la gente más pobre, lo que hace difícil que ellos puedan cumplir las cuarentenas estrictas, especialmente en el sector de servicios. Prácticamente toda la parte de restaurantes está cerrado, no hay nada, lo únicamente se puede pedir por domicilios, y los domicilios o recogerlos o se los lleva uno a alguien. Las señoras que prestan los servicios domésticos, la economía del cuidado, pues ha caído y ha estado muy, muy golpeada. Entonces, revisaba hace un rato unos datos, en el sector más acomodado, en el decir más acomodado, los ingresos han bajado de un 10 a un 15%, pero en los sectores más vulnerables han caído a cerca del 50%. Es mucha gente que no se puede mover, el gobierno creó rápidamente una serie de ayudas para poder hacerlo, y esto lo hicieron con el Departamento Nacional de Planeación para poder distribuir este tipo de ayudas. Entonces, en este punto, a la gente que estaba más vulnerable y a la gente que se tiene en las bases de datos, se distribuyó unas ayudas de cerca de 160 mil pesos, esto puede ser equivalente a 60 dólares al cambio de hoy, que estamos 3.500 pesos por dólar en promedio, y esto pues en ayuda ayudó a mitigar en parte. También se han distribuido mercados, pero esto se ha hecho un poco más a nivel local, sin embargo, el gobierno ha dispuesto todas las posibilidades para apoyar a la gente, y pues las redes de solidaridad es un poco una cosa positiva, han surgido y se han dado bastante. En cuanto a la explosión también de pruebas diagnósticas, acá se hizo, el diagnóstico únicamente se hace por la prueba de PCR. No se tomaron pruebas rápidas, se hicieron algunas validaciones y se concluyó que estas pruebas rápidas no eran lo suficientemente sensibles y específicas para poder atenderse el diagnóstico con eso, sin embargo, en los últimos días se está desarrollando la estrategia para mirar si se puede adoptar la estrategia con diagnóstico por medio de la prueba de antígeno. Esto permitiría acortar tiempos y de una forma pues llegar a sitios más dispersos en los que es más complicado hacer los traslados de las muestras para poder tomar las pruebas de PCR. Sin embargo, a pesar de que tenemos PCR, inicialmente esto estaba en el Instituto Nacional de Salud y un par de instituciones, se ha creado una capacidad en este curso, estos tres meses largos, muy fuerte en el país y en este momento tenemos ya más de 90 laboratorios haciendo PCR con biología molecular, con protocolos que instaló el Instituto Nacional de Salud, se han verificado y únicamente aquellos que están bien entrenados y cumplen con los parámetros precisos son los que pueden hacer la prueba. De todas formas, pues también hay iniciativas privadas en que puede conseguir la prueba en forma diferente. Se desarrollaron muchos tipos de, y fue otra cosa que es muy positiva, de interfaz de diferentes bases de datos del gobierno, se interfazaron el censo poblacional, las encuestas de pobreza que maneja el ministerio, con el CISBEN y otro tipo de encuestas que maneja, y la parte de las encuestas de salud, además de los diagnósticos de esto. Entonces, con eso se pudieron establecer algunos mapas de riesgo muy interesantes en que el Instituto Nuestro, el IETS, junto con la Planeación Nacional y con el Departamento Nacional de Estadística, hicieron unos mapas muy interesantes que inicialmente se habían pensado para el alto gobierno que posteriormente se facilitaron a todos los gobernadores y alcaldes, específicamente localiza las zonas más vulnerables en términos económicos, en términos también de gente que tenga mayor comorbilidad y patologías, que los haga más susceptibles de presentar la enfermedad y los brotes. En este momento he podido mirar infinidad de modelos, se han construido universidades, el mismo Instituto Nacional de Salud, entonces en este punto es otra cosa positiva, se han desarrollado redes de colaboración y académicas muy importantes que previamente se hacían, pero muy tímidamente. En el caso específico del instituto, hemos podido hacer con las sociedades científicas un consenso muy grande. Este consenso inició en marzo, a los 15 días ya estábamos produciendo una primera versión, es un consenso basado en evidencia para la atención de pacientes hospitalarios. En ese punto, les puedo decir que se empezó con una sola sociedad, que es la Sociedad de Infectología, pero en este momento tenemos más de 60 sociedades, más de 200 médicos, y ya vamos en la tercera versión del consenso, cosa que es muy importante y aunque de pronto puede ser de uso muy específico de la gente, de especialistas y subespecialistas, nuestra intención es que llegue a todo el país y lo sigamos difundiendo. Se han hecho cosas también interesantes, pues definitivamente lo que entendemos y lo que he podido ver es que las decisiones se toman basadas en la evidencia, pero a la larga, la última palabra la tiene el tomador de decisión con su pequeño núcleo que puede permear. Entonces, hay mucha información, pero uno a veces tiene dudas que llegue totalmente, sin embargo, el presidente ha hecho un gran esfuerzo y todas las noches, más o menos de 6 a 7 de la noche, tiene un programa que se llama Prevención y Acción, en que invita a diferentes personas del sector salud, usualmente está el ministro de salud y con gente de la academia, gente del instituto, el Instituto Nacional de Salud, hace pedagogía y indica qué es lo que está pasando, se menciona el número de muertos, el número de casos que ha habido. En cuanto al sector, específicamente el sector salud, al principio había un gran ruido, de pronto, también déficit de los elementos de protección personal, como les decía, se tiene un manejo centralizado de compras por parte de la gerencia del COVID y ellos han hecho un esfuerzo importante, sin embargo, empezó la discusión si ellos lo tenían que cubrir los aseguradores de riesgos profesionales o el sitio donde estaban trabajando los médicos. De todas formas, muchos médicos pragmáticamente lo que hicieron fue comprar sus elementos de protección personal y los elementos han ido llegando a los diferentes sitios con lo que ha comprado el gobierno. De todas formas, ya tienen una provisión bastante grande en la gerencia del COVID, han gastado muchos millones de dólares en este tema y seguirán llegando en un punto específico. En cuanto a la parte de rastreo, que me preguntaban un poco, se han hecho rastreos comunitarios importantes, pero no toda la ciudad. Ese punto, por más de qué índice de crisis centrales depende mucho de cada ciudad. Específicamente, esto tuvo que implantarse muy rápido en la cuarta ciudad, que es en Barranquilla, es una ciudad de la costa, en que por desobediencia un poco de la gente, por su cultura caribe, en algunos casos, pues que es más relajada y más tranquila, hubo una explosión rápidamente, pero tomando todas las medidas, se vio como empezó a controlar y empezó a caer y en este momento están fuera de riesgo. En ese momento prácticamente no había unidades de cuidado intensivo, en teoría no ha faltado unidades de cuidado intensivo para nadie que la han necesitado, más con el aumento de la capacidad que hay. Sin embargo, en este momento, de las cosas que puede haber problema es que algunas de las disposiciones que ha dictado el acto gobierno han empezado a ser revisadas por la Corte, entonces se han caído algún tipo de indicaciones que ha dado el gobierno por tema de firmas o por temas de forma, entonces esto es una cosa que el gobierno va a tener que poner mucho cuidado para que no estén con algún tipo de inseguridad jurídica tomando ellos decisiones en ese punto. Cosas también importantes, la parte de la cotización de la gente que tiene poder adquisitivo se disminuyó durante un tiempo y eso la Corte lo tumbó y la gente se va a tener que poder ir al día en ese tipo de aportes. Ha habido, pues, lo que les decía, la planeación nacional, ingreso solidario y, pues, digamos, lo que preocupa mucho es que Colombia ha avanzado mucho en la lucha contra la pobreza y esto, esta crisis prácticamente que está echando para atrás los logros de los últimos 10 años en términos de pobreza. Lo que se vio en mayo es que el índice de desempleo que estaba controlado cerca del 12%, que para nosotros es bastante controlado, a diferencia de los otros países, ya había subido a cerca del 25%. Esto es medición de abril, la de mayo no está muy diferente, entonces seguirá mirando, pero ha habido algún tipo de reactivación, por lo que uno revisa en los indicadores, en el sentido que, como ha habido ingreso y reactivación de sectores, pues, esto tiende a bajar, pero hay algunos que no. Entonces, como cosa grande, pues, les podría mencionar eso, nos queda, pues, el tema muy importante de toda la protección social y todos los elementos de protección social para la región. Sabemos que somos una población vulnerable, que somos un país muy desigual, con un primer mundo en Bogotá que convive al lado con el séptimo mundo y es una cosa, pues, muy desigual como todos nuestros países. Nosotros como instituto hemos apoyado en diferentes formas al gobierno. En este momento surgen cosas como que el gobierno está hablando desde la mano de la vicepresidenta de un plan Marshall, entre comillas, en que va a tener una importante cuota el sector de la construcción y algunos sectores como turismo. Hay una discusión muy fuerte en este momento porque el alcalde de Medellín un poco apresuradamente y sin consultar mucho estuvo contemplando la posibilidad de traer médicos de Cuba. Entonces, se ha armado una gran discusión porque aunque no tenemos todos los médicos, hay médicos preparados y médicos en paro y cesantes con las condiciones de trabajo no lo más apropiadas. Entonces, el día de ayer ha habido gran discusión por parte del gremio médico, de los sindicatos médicos, de la Federación Médica y sociedades científicas en sentido que se están proponiendo diferentes alternativas antes de tener que traer médicos de afuera en que en teoría pueden estar muy bien capacitados pero no sabemos si conocen toda la infraestructura y nuestros arreglos institucionales en el país pero por otro lado habiendo médicos en paro y médicos subcontratados o mal contratados pues no parece muy consecuente con el sacrificio que está haciendo el gremio médico de la salud para atender en este momento la pandemia. Cosas adicionales y de pronto lo que más va a llamar la atención se está planteando una reforma en salud pasado 20 de julio hubo la instalación del congreso y ese mismo día hubo la erradicación de un proyecto de ley para la reforma del sector salud en el que se tomarán seguramente algunos elementos de lo que está funcionando actualmente pero es una oportunidad para con todas estas pruebas con este gran laboratorio que está sucediendo en toda Latinoamérica pero específicamente que nos sucede a nosotros acá en Colombia en mundo real las tensiones las pruebas se está conociendo claramente qué sirve qué no sirve y va a permitir hacer una reforma en salud. Nuestra próxima elección presidencial será en dos años entonces seguramente mucho de los planes de gobierno y mucho de la discusión y lo que seguramente puede definir buena parte de esa elección va a estar destinado a lo que se haga con la reforma de salud las otras reformas que estaban planeadas para el sector pensional y el sector de trabajo seguramente no van este año y la reforma más grande que puede salir sería la del sector salud que seguramente seguirá dándole un poco de de atizándose un poco esa discusión con parte de la reforma del sector salud entonces cosas que tampoco que también evidenciamos que claramente no teníamos a diferencia de algunos países de sudeste asiático y de Europa países muy organizados como Alemania era un plan de pandemia que no hubiera sido sino muy fácil actualizar únicamente lo de COVID porque el plan de pandemia funcionaba pero realmente pienso que nadie tenía en su cabeza que aunque algunos gurús que pueden pronunciar un poco que lo que venía nadie lo tomó muy en serio un plan de pandemia como país no lo había y nos ha tocado reaccionar sobre el camino y sobre la marcha yo pienso que en términos generales es un poco un resumen de lo que tenemos pues quedo atenta al diálogo que seguramente vamos a tener unos minutos entonces si hay alguna pregunta con todo gusto muchas gracias muchas gracias Adriana ahora tengo el agrado de dejarlo con Esteban Ortiz Prado quien es director del grupo de investigación en salud global de la Universidad de las Américas de Ecuador Esteban por favor gracias muy amado bueno muchísimas gracias por la oportunidad y voy a tratar de compartir la presentación que tengo aquí estoy viendo si es que logro perdón sabes que mi querida Alejandra no voy a poder compartir yo porque me va a tocar volverme a meter al sistema tal vez esta computadora me la dieron ayer entonces nosotros la compartimos no te preocupes ya perfecto y sabes que lo que pasa es que tenía una información adicional voy a tratar de compartirte por el chat no sé si te parece mándamela y si quieres por mientras empiezas y yo la conecto genial a ver déjame ver bueno si quieres puedes empezar a compartir la otra que te mandé y ya te la envío yo ahí está eso perdón descargas listo te la envié igual mi querida Alejandra por bueno básicamente mientras nosotros arreglamos estos problemas técnicos les pido disculpas estoy justo aquí en mi casa estoy cambiándome de casa para variar entonces hay un montón de gente si es que escuchan ruido pues les pido disculpas y bueno desde el Ecuador nosotros básicamente hemos experimentado la pandemia en algunas olas fuimos el país más afectado del mundo si es que consideramos el número de muertes en exceso que es una métrica muy común cuando tenemos algún tipo de crisis sanitaria ¿qué pasó en el Ecuador durante los primeros días y las primeras semanas de la pandemia? pues nosotros obviamente tuvimos la entrada del primer caso confirmado el día 27 de febrero sin embargo para esa fecha nosotros ya teníamos 40 casos nuevos que no se conocían entonces tal vez le puedes pasar a la siguiente ya voy a ver cómo te mandé una por el esta es la que te mandé por whatsapp bueno y básicamente lo que nosotros tuvimos fue el inicio de la pandemia de la forma más abrupta que pudimos haber imaginado pues ¿qué pasó en el Ecuador? nosotros básicamente en la región de la costa que ustedes conocen el Ecuador pues tiene cuatro regiones costa la sierra que son los Andes la Amazonía pues y Galápagos y en la región costa si le pasas a la siguiente por favor en la región costa nosotros tuvimos un problema gigante al recibir a un montón de gente que estaba llegando desde España acuérdense ustedes que los ecuatorianos migrantes en España son la comunidad latinoamericana más grande de ese país entonces a inicios de marzo recibimos muchísima gente a inicios de febrero muchísima gente que llegó al Ecuador y obviamente a través del aeropuerto de Guayaquil aterrizan gran parte de los pasajeros de toda la costa ecuatoriana entonces nosotros tuvimos un impacto muy muy grande en relación a la a la pandemia que se dio en esas zonas pues como les decía yo mandé una actualización un poco más una presentación más actual a Alejandra creo que si es que la puedes poner mucho mejor perfecto sí mil disculpas como les digo todo me ha dado yo creo que está ahí esa es precisamente si le pones por favor en el en el slide justamente en el slide sexto para empezar desde ahí para que la gente revise esto pues te agradecería y mil disculpas por por las fases técnicas pues y nosotros como les decía tuvimos ese inicio de los casos de una forma tan abrupta donde el diagnóstico molecular fue imposible hacerlo nosotros teníamos en un día 900 muertes por COVID-19 y teníamos ese mismo día mil casos reportados entonces nosotros estamos hablando que hubo un subdiagnóstico bárbaro en relación a la llegada de la COVID-19 a la región pues nosotros como ecuatorianos experimentamos lo que no sé si ustedes tuvieron la suerte de revisar las publicaciones de Pueyo que es un norteamericano que hace algún tipo de análisis en relación a los contagios y a los contactos por COVID-19 y la saturación de los sistemas hospitalarios fue tan clara en Guayaquil al no tener tiempo al no tener el tiempo para prepararse como ustedes en otros lados lo han hecho que la muerte llegó de una manera tan abrupta que en tres semanas tuvimos lo que les voy a enseñar en estos momentos no sé si es que le puedes pasar tal vez a la diapositiva o le puedes agrandar para irle viendo mientras le vamos pasando creo que no puedo tener control de eso no sé si soy el único que no la ve grande tal vez Alejandra o la puedes agrandar a la presentación yo la veo en la pantalla completa tú la ves completa ya bueno yo estoy viéndola no sé por qué la veo en uno de los slides que está en el medio no sé si el resto lo puede ver igual yo veo todavía la primera hoja no sé si es que yo estoy viéndolo mal ahí listo puedes bueno esa es la anterior si ustedes se fijan en este en este en esta diapositiva hagamos una cosa Alejandra ¿te parece? voy a desconectarme un segundo voy a activar la edición y con eso es más fácil que la pase yo ¿te parece? bueno Mauricio si hay algunas preguntas por mientras podemos avanzar claro yo me desconecto y la y la activo esto de aquí y me vuelves a dejar entrar en un segundo simplemente me toca hacer eso dale déjame ver si es que puedo hacer esto bueno para mientras podríamos contestar un par de preguntas que llegaron básicamente para la presentación de Carolina Alejandro Enrique Valenzuela pregunta para Carolina Velasco ¿cree usted que fue un error en definitiva las cuarentenas dinámicas en vez de haber tenido estrategias más agresivas? y Rafael Caviere ¿por qué no consideraron Argentina que ha aplicado largas cuarentenas con malos resultados? gracias gracias Enrique y Rafael mira es difícil evaluar lo de las cuarentenas dinámicas por una razón que presentamos nosotros cuando cuando hacemos el análisis y es que es imposible analizar una estrategia por sí sola sin considerar el resto porque quizás estas cuarentenas dinámicas si se hubiesen aplicado desde un inicio junto con el rastreo y testeo rápido junto con el soporte económico y con una adecuada comunicación pudiesen haber resultado y eso no tenemos cómo saberlo hoy en perspectiva lo que sí podemos saber es que las medidas fueron de alguna manera insuficientes en cuanto a los ámbitos incorporados no se incorporó el ámbito de rastreo de testeo no se incorporó el ámbito quizás del apoyo a los informales de lo rápido que hubiésemos querido aunque en Chile fue bastante rápido pero fue la magnitud no fue quizás la suficiente y aspectos como las cajas de alimentos también fueron en etapas posteriores hubo un bono rápido pero faltó quizás la parte más en el otro aspecto y a la respuesta de Rafael la forma de elección de los países tuvo que ver un poco con una conversación con los representantes del journal para el cual estamos haciendo este trabajo y buscó un poco tener diversidad en cuanto a nivel socioeconómico aspectos geográficos etcétera fue una decisión podríamos haber elegido Argentina y tú tienes razón quedó fuera por una razón netamente de casi ¿cómo se dice? de elección digamos de los aspectos de los cuales uno considera pero puede ser que adentro hubiésemos sacado otro país relativamente similar ahora es muy interesante creo yo también poder compartir lo que ha ocurrido en Argentina por cierto y nosotros queremos de hecho seguir avanzando en este trabajo incorporar más países y profundizar al menos en lo que hay en Chile y ojalá nuestros invitados quisieran también profundizar en su propio país y me imagino que lo harán también muchas gracias muchas gracias Carolina Esteban parece estar listo tu presentación perfecto les pido mil disculpas a todos no sé si es que me logran ver perfecto creo que ahí estamos bien en verdad ahí si me escuchan les pido mil disculpas nuevamente por el pues bueno nosotros actualmente estamos con 81 mil casos confirmados pero yo quisiera regresarme a este punto de aquí nosotros hicimos un análisis del impacto de la COVID-19 en el Ecuador desde el inicio de la pandemia hasta más o menos el 18 de abril ustedes hablaban de las medidas estrictas de control que era generalmente suprimir no es cierto hacer una una estrategia de confinamiento absoluto rápido que obviamente en el Ecuador llegó tarde nosotros si ustedes se fijan en las barras rojas y son el número de casos en realidad confirmados pero las barras azules son el número de casos en relación al inicio de los síntomas y si ustedes se fijan en esta barra de aquí al inicio el primer caso que se reportó en el Ecuador que fue el 27 de febrero en realidad para esa época nosotros ya teníamos casos que no se habían diagnosticado y obviamente vean ustedes el impacto del confinamiento de la supresión que es la última flecha roja en relación a la disminución de los casos el 25 de marzo nosotros pusimos la ley del confinamiento absoluto pues y los casos empezaron a bajar algo que se representó igualmente en China en una publicación muy famosa por Hama sería un cuadro muy parecido obviamente vean ustedes nosotros estamos hablando de cientos de casos cuando en realidad teníamos miles de casos y yo les voy a poner este gráfico de aquí que es lo que en realidad muestra el impacto que tuvo o ha tenido la pandemia en el Ecuador nosotros si ustedes se fijan el inicio de los síndomas en relación al gráfico anterior coincide exactamente con el número de muertes en exceso algo que hablaba no es cierto que nosotros escuchábamos de nuestra colega de Colombia ella decía que la comunicación es efectiva que el gobierno tiene que transparentar las cifras y todos nosotros hemos visto como el diagnóstico nos ganó al inicio de la pandemia pues solo el INSPI que es el Instituto Nacional de Salud Pública hacía diagnóstico por PCR y muchísimos casos se quedaron sin diagnosticar y si ustedes se fijan en las barras de color taxo o rosado pues básicamente son el exceso de muertes que nosotros vimos en el Ecuador y este exceso de muertes es la mejor forma de cuantificar cuál fue la realidad del país si nosotros cuantificamos el exceso de muertes per cápita no ha habido país en el mundo que tenga más muertes de lo que tuvo el Ecuador o sea nosotros vivimos un epicentro totalmente dramático en la región y nosotros y nosotros ¿cómo entendemos esto? ¿por qué la costa se dio diferente que en la sierra? bueno nosotros creemos que son factores ambientales una salud salud global el clima en la costa la movilización de la gente la socialización la gente en la costa por el calor está más afuera en la sierra por el frío está más adentro y claro esas dos semanas que nosotros tuvimos para entender cómo funcionaba un poco el virus pues nos dio tiempo a nosotros de guardarnos y les voy a enseñar el gráfico que viene para que ustedes vean lo que precisamente hablaba Alejandra anteriormente si se fijan en el gráfico de la izquierda superior la línea roja abajo es la base de las capacidades hospitalarias esa línea roja se sobrepasó de manera increíble en Guayas si ustedes se fijan en la línea amarilla son los casos infectados y obviamente vean ustedes la cantidad de muertos como superó de manera abrupta la capacidad hospitalaria obviamente para nosotros eso fue totalmente definitivo para entender cómo un sistema sanitario usualmente débil en Sudamérica acuérdense ustedes como en el resto de países tenemos público tenemos privado tenemos privado con fines de lucro sin fines de lucro entonces este esta disminución en el acceso universal hizo que en tres semanas cientos de en realidad decenas de miles de pacientes acudan al hospital de golpe y no tengan tiempo para recibir atención en cambio en Pichincha que es la provincia donde nosotros vivimos en Quito nosotros tuvimos algo muy importante que fue el tiempo vean ustedes la diferencia en las curvas entre este gráfico de aquí si ustedes se fijan en las líneas de color rosado pues la gran mayoría de los casos se vivió entre marzo y abril sin embargo en Pichincha el número de casos se logró prorratear por cuatro meses entonces vean ustedes como el sistema sanitario no tuvo el colapso que tuvo obviamente estos gráficos no están actualizados actualmente desde hace más o menos bueno en realidad el sistema nos permitió expandirnos hemos casi quintuplicado en Quito el número de camas de terapia intensiva pero el crecimiento ha sido prolongado cada día nos toca abrir cuatro nuevas camas diez nuevas camas cinco camas por acá hemos abierto hospitales de emergencia y en realidad el sistema sanitario como tal llegó a su colapso en Pichincha yo creo que así y por eso es que nosotros vemos no sé si se fijan en este gráfico como las muertes en exceso y perdón que les presente muertes en exceso pero el número de casos diagnosticados no es un número real en el Ecuador tenemos muchísimo subdiagnóstico los test no llegan por eso ustedes habrán visto que el test el PTR que es este positive testing rate en Ecuador es altísimo tiene promedios entre 40 a 50% porque la gente que en realidad accede a un PCR la gente que está más enferma entonces vean ustedes como en este caso hemos tenido los dos escenarios el ganar tiempo y el no tener tiempo que han representado las muertes que nosotros vimos obviamente esto ha tomado una dinámica diferente ustedes pueden ver las provincias que tienen el inicio del brote entre marzo y abril son las de la costa y es bastante interesante ver como en la sierra el crecimiento pues toma otro tipo de digamos de dinámica aquí en este gráfico nosotros simplemente antes de pasar a la discusión yo les quiero presentar el número de casos confirmados versus el caso de muertes en exceso entonces obviamente por cada 2.5 casos hay una muerte lo que es totalmente ilógico y lo que demora como las capacidades diagnósticas en el Ecuador siguen siendo limitadas este ha sido uno de los mayores problemas aquí en el país no tenemos la capacidad para hacer test diagnósticos a la velocidad que una pandemia lo requiere entonces de eso juntos se suma la disminución de la respuesta del ministerio de salud no podemos hacer un control de casos activos cuando teníamos mil pacientes pues el ministerio de salud llamaba y decía quédese en la casa no salga y pues básicamente esperabas que la buena voluntad de la gente se cumple hoy con más de 80 mil casos confirmados y lo que creemos que es mínimo mínimo creemos que nosotros tuvimos casi un millón de casos sin diagnóstico en el Ecuador pues esos casos ahorita están regados por todo lado y no existe estrategia de vigilancia epidemiológica activa de ningún tipo entonces nosotros hemos sufrido ese impacto fuerte de tener un sistema sanitario en un país que venía golpeado por una crisis económica de no tener respuesta y de básicamente depender casi casi de la buena voluntad de la empresa privada de los pocos fondos del estado que tenía para tratar de pelear una pandemia que nos ha afectado a todos y pues ahora ustedes pueden ver cómo Chile también es un ejemplo de tal vez de este aplazamiento de los casos yo me acuerdo al inicio de la pandemia cuando estábamos nosotros viendo cómo Ecuador sufría por los casos Chile tenía muchísimo menos casos Chile bueno sigue siendo yo creo que el ejemplo en relación a salud pública de la región pero tuvieron muchísimo menos casos pero hubo un punto en el que el confinamiento ya no es posible hablamos de que en el Ecuador en la mayoría de los países de la región un porcentaje muy importante de trabajadores son informales salen a la calle compran y venden sus productos al día yo estoy en la casa porque recibo un sueldo cada mes pero muchísima gente no lo logra y obviamente eso y eso obviamente lo que pasa afecta el sistema de protección que nosotros hemos tratado de dar a estos grupos vulnerables por lo tanto no hemos podido contener la pandemia y actualmente el confinamiento se liberó por semáforos hay semáforo verde rojo y amarillo estamos en el semáforo amarillo gratis del Ecuador pero la gente ya salió a las calles y actualmente estamos confiando en que el uso de mascarillas distanciamiento físico y obviamente el lavado de manos sea lo principal yo creo que estoy más abierto a las preguntas que ustedes la idea de estas pequeñas diapositivas era entender cómo en la región nosotros estamos viviendo un proceso totalmente diferente al resto del mundo no estoy considerando tampoco una publicación que por suerte nos han aceptado justamente ayer me llegó la notificación en esta famosa revista BMG sobre BMG perdón sobre la situación de la sindemia en Latinoamérica tenemos dengue como nunca lo hemos visto y tenemos una población dinámica que se mueve mucho que es los hermanos venezolanos son una población que se mueve muchísimo que son muy difíciles de controlar y esta gente esta población dinámica que se mueve pues está en toda la región y no pertenecen a un sistema de salud como tal entonces también ejercen una presión sobre los sistemas sanitarios entonces la región definitivamente es caso de estudio yo creo que el trabajo que ustedes han hecho desde Chile es fundamental para demostrar el impacto que va a tener la pandemia en los primeros 100 días pues y más bien me quedo yo abierto a cualquier duda o pregunta que tengan nuevamente les pido mil disculpas por los problemas técnicos pero bueno aquí estamos y estamos listos para responder cualquier duda muchas gracias Alejandra y a todo el equipo Carolina Mauricio por la invitación y obviamente Adriana por compartir conmigo el panel muchas gracias Esteban por tu exposición tenemos bastantes preguntas bien interesantes voy a partir con algunas preguntas específicas Alejandra y Carolina Sergio Silva pregunta ¿cómo nos comparamos con Suecia Corea o Taiwán? o sea casos exitosos Suecia no ha aumentado muertes respecto a años pasados ni por rango de edad eso pregunta Sergio Silva y Pablo Vial pregunta sobre el análisis de la estrategia dice se basa principalmente en el número de casos como variable de resultado ¿debe ser diferente la estrategia al disminuir el número de fallecidos? Gracias por ambas preguntas respecto a la primera bueno en realidad justamente el punto que hacemos en el trabajo es que somos países los países de Latinoamérica bastante distintos a países como Suecia como Corea del Sur incluso como hace poco tuvimos un seminario acá también en el Centro de Estudios Públicos donde se comentaron los casos de Nueva Zelanda de Australia que son países que aplicando medidas como cuarentena pueden tener una mejor efectividad dado el cumplimiento que pueden hacer los ciudadanos de esas medidas en el caso de Latinoamérica y en el caso de Chile como se ha visto y como se veía en ese gráfico que mostré comparando el efecto de la cuarentena en las comunas de alto y bajo ingreso es mucho más complejo lograr el cumplimiento de medidas especialmente las comunas donde las familias y lo mismo que comentaba en el caso de Ecuador y Adriana en Colombia en el caso de las familias que dependen del ingreso diario que no tienen por ejemplo acceso seguro de cesantía y que en un principio no recibieron tampoco apoyo económico como el sector informal y respecto a la segunda pregunta en realidad están muy relacionados el número de casos con el número de fallecidos entonces uno mira el número de casos porque lo que uno quiere con las medidas lo que uno quiere intentar reducir o mitigar es que haya una propagación del virus y que haya un mayor número de casos y que por lo tanto porque un porcentaje de esos casos va a terminar siendo casos severos especialmente como se ha visto en los adultos mayores y aquellos que tienen enfermedades preexistentes y por lo tanto también un grupo de ellos al final va a terminar con consecuencias fatales pero en el fondo uno mira contagiados porque es a partir del número de contagiados que suceden no sé los casos más severos o los fallecimientos muchas gracias Alejandra tengo un par de preguntas específicas para Adriana Francisca Parra pregunta considerando el contexto social y político que de cierta manera se comparte con Chile y los conflictos sociales ¿cómo crees que ha influido esto en el manejo de la pandemia y en el apoyo y credibilidad hacia el gobierno? Sí estaba pensando hace un ratico y creo que ha influido mucho hay definitivamente una polarización política que uno u otro han usado en este momento y eso ha dificultado la comunicación e información además muchos de los ataques o cuestiones grandes es de gente que desconoce claramente cómo funciona el sector entonces asumen cosas sin conocerlas plenamente y eso enrarece entonces acaba siendo el manejo de la pandemia un tema político en que los opositores nada de lo que se hace gusta pero tampoco se toma ni lo bueno ni lo malo entonces acaba polarizando demasiado y pienso que eso ha dificultado bastante la toma de decisiones entonces específicamente la parte de comunicación se ha invertido se ha hecho pero esa polarización no deja haber ningún logro y también cualquier crítica la hace un poco más fuerte y más aguda entonces tanto que se ha llegado a plantear acá me imagino que haya también el tema de la dicotomía salud o economía entonces eso ha dado para todo tipo de discusiones con todas las posturas y normalmente no son posturas moderadas sino muy extremistas en ambos casos gracias Adriana aquí tengo una pregunta para Adriana y Esteban que es de Carolina Velasco y ella dice ¿cómo medir o si se ha medido en Colombia y Ecuador en qué medida los incumplimientos son por desobediencia o por necesidad? no sé si es que tal vez Adriana en el Ecuador en realidad se ha logrado medir hicieron una plataforma bastante interesante por parte del gobierno lamentablemente no es de acceso público para todos yo alguna vez igualmente participé en el COE nacional colaborando con algún tipo de asesoría muy muy a la ligera ellos no han no han incluido a toda la academia en la toma de decisiones a diferencia de Colombia que me parece importantísimo lo que han hecho pero por ejemplo las aglomeraciones por parte del ministerio por parte del ECU 911 han identificado cómo han aglomerado han hecho clústeres de fiestas y de reuniones y han relacionado con el consumo de alcohol han relacionado con llamadas a la policía por digamos que por desorden civil y pues han hecho una correlación y definitivamente esta correlación es muy fuerte en relación al número de casos en esas mismas zonas y lo que es más importante es algo que todos sabemos ¿no? en el Ecuador es un mapa de priorización por vulnerabilidades pobreza acceso al agua acceso a la educación y pues son estas zonas a ver no quiero decir las más problemáticas pero son las zonas que más desobediencia civil tienen en relación a guardar la cuarentena pero también son las zonas que más se afectaron las que más murieron las que menos acceso a la salud tienen ¿no? yo creo que aquí resumimos lo de siempre el pobre se muere más tiene menos acceso a la educación y obviamente es el que el que menos información adecuada recibe porque yo no creo que lo hagan por simplemente desobediencia civil sino porque la información no está llegando adecuadamente eso podría decir en Ecuador es una forma de separar ¿no? y claro la gente que salió a los mercados las comunidades indígenas y después de un momento si quieren hablo de la experiencia que tuvimos en la Amazonía ecuatoriana en zonas muy remotas ¿cómo se fueron a aislar los indígenas? bueno aquí se fueron a aislar a zonas muy remotas de la Amazonía huyendo del COVID y en realidad los llevaron ¿no? fue chistoso porque de zonas suburbanas muy poca gente indígena vivía ahí escuchó de este COVID huyeron a la Amazonía entraron y en el Día de la Madre festejaron con chicha ¿no? que es esta bebida que se pasa de boca en boca de saliva en saliva pues si tenemos comunidades con contagios del 95% ¿no? por PCR entonces son definitivamente zonas donde la desobediencia como tal se la tiene que tomar con pinzas porque hay gente que culturalmente tiene otras estrategias aquí en la ciudad para mí claro desde la comodidad de mi casa yo puedo ver que alguien esté en la calle y digo que desobediente pero cuando nosotros ya vemos la cultura de la gente pues por ejemplo los indígenas en esta zona se cuidan entre ellos ellos no conciben que una persona esté muriendo enferma sola entonces tienen que toda la comunidad cuidarle toda la comunidad se infecta ¿no? ha habido estos problemas y yo creo que es muy interesante el tema Adriana ¿tú quieres complementar? sí, claro yo siento dentro de lo que conozco y pues he revisado bastante no tengo ningún estudio que me determine claramente cuál es esto sin embargo el proxy sería de alguna forma las acciones que se han aplicado por código de policía estas aglomeraciones esto sí seguramente al final podremos tener una estadística de todo eso y pues de alguna forma decirlo que hay una cosa que todavía no está totalmente analizada hubo un día sin IVA que se presentaron grandes aglomeraciones había programados pero esto quedó en la ley el año pasado entonces esto pues seguramente tuvo alguna repercusión no totalmente clara por los tiempos en los que se hizo había un tercer día sin IVA por estos días pero ya lo cancelaron entonces el proxy que se nos ocurre más fuerte sería el código de policía y las sanciones que se hicieron por cada ciudad sin embargo como les digo cuando vimos los alcaldes ellos hablan de miles de reuniones en una ciudad como como Medellín que es de cerca de 3 millones de personas la policía acabando fiestas durante días entonces el alcalde decidió hacer toques de queda los fines de semana preventivos entonces habrá que buscar más datos si le encuentro algo les contaré gracias una última pregunta de Ángel Ortiz que la dejó abierto para todos ¿alguna idea sobre relación entre porcentaje de popularidad aprobación y o credibilidad de cada gobierno y grado de adhesión de la ciudadanía a las medidas decretadas por la pandemia? yo solo puedo decir que ese es nuestro próximo estudio porque estamos con Alejandra estamos muy interesadas en poder conocer realmente cuánto influye sobre todo en un país como Chile que está experimentando en este momento bastante cuestionamientos a la institucionalidad gobernante o a las instituciones en general no solo al gobierno eso lo hemos visto en diversas encuestas ya hace un tiempo que no es solo propio de Chile resalto el caso de Chile porque ha sido bastante importante pero es algo que se ha dado en varios otros países por tanto lo que nosotros queremos hacer como próximo paso y gracias por la pregunta porque así nos deja a ver si podemos obtener algunas ideas de los otros panelistas respecto a cuál es la correlación realmente entre poder informar y manejar adecuadamente la pandemia y la credibilidad que hay sobre estas mismas autoridades eso es algo que sin duda influye porque la evidencia lo muestra pero hasta qué punto nosotros podemos acá evidenciarlo con ese tipo de medidas es totalmente interesante de poder evaluarlo y ojalá también nos pudiesen iluminar con indicadores al respecto muchas gracias por la pregunta me gustaría complementar lo que va a comentar Carolina porque hay un estudio que con algunas con unas pocas preguntas intenta hacer esto y sí muestra por ejemplo que en Chile la población no confía tanto en las medidas o no le cree mucho a las medidas que aplica el gobierno de que hay que lavarse las manos de que hay que mantener la distancia social entre la distancia física entre otras cosas y eso también pasaba en algunos otros de los países de Latinoamérica entiendo que Ecuador y no recuerdo bien cuáles eran los otros pero sí sí se observa eso que hay algunos comparado con otros países algunos países de Latinoamérica sí muestran un menor nivel de credibilidad de las medidas y de la seriedad del COVID en el fondo en los países Adriana Esteban a ver bueno lo primero claro yo creo que la comunicación es súper importante al inicio de la pandemia en el Ecuador nosotros tuvimos una bueno la autoridad sanitaria tenía otra cabeza y la información fue totalmente desastrosa fue un manejo informativo totalmente receloso por el desconocimiento a ver no tiene nada de malo decir que no sabemos que esta nueva pandemia nos va a afectar pero sí tiene algo de malo decir que no pasa nada que hagan su vida normal y que por ejemplo sigamos jugando partidos de fútbol con 50 mil espectadores en época de pandemia entonces ha habido definitivamente qué indicadores les puedo dar yo y podemos hacer un estudio amplio pues aquí en el Ecuador por este acceso a los datos tuvimos información de los datos que vienen desde las telefonías de manera anonimizada y se puede ver cómo la información que recibe la gente como por ejemplo qué peso le das a esta información que viene por parte del gobierno y qué parte y qué es lo que la gente está leyendo más pues tiene cierta relación al comienzo nosotros veíamos que las autoridades sanitarias nos decían en algún lado que la situación está controlada que no pasa nada que la situación está controlada cuando en realidad estaba en el peor momento entonces esta comunicación tiene que ir de la mano con la realidad de los datos para poder en realidad entender cómo vamos a manejar porque desde el otro lado pues nosotros hemos sufrido en carne propia lo que es el manejo ineficaz de la información no sabemos el nuevo caso aparece pero ponemos ni siquiera información sobre sobre dónde hacer los test diagnósticos ni cómo interpretarlos y puede ser ha sido una de las falencias muchas gracias Esteban Adriana yo tendría un par de cosas que decir de alguna forma se plantea una dicotomía en buena parte de la población salud o libertad por un lado es un tema para explorar pero ahí no hay contemplamentado con una tercera que puede salir que es necesidad yo puedo querer cuidarme pero si tengo que salir pues tengo que salir entonces es un punto abre temas también como la parte de la comunicación y la educación en salud que son prioritarios que parecen de alguna forma sencillos pero que son terriblemente complejos educar y comunicar en salud no usa las mismas estrategias ni sirve igual que otro tipo de sectores específicamente se puede mirar que falta mucha alfabetización y la gente se automedica mucho entonces se ha recurrido a cantidad de medicinas ancestrales y tratamientos que toca estar debilitando todo el tiempo entonces una de las preguntas que nos surge es cómo está la confianza institucional un poco en el sector salud y para entender esto pues me agrada mucho el estudio que ustedes hacen porque lo hemos mirado de muchas formas con los economistas del instituto y es el tema de que el abordaje para una cosa tan compleja como es una pandemia tiene que ser totalmente multidisciplinar se requieren los médicos se requieren los epidemiólogos pero necesitamos economistas psicólogos sociólogos y demás gente tiene que ser un diálogo multidisciplinar porque de un solo lado no vamos a encontrar la solución y de pronto no todos en el mismo momento sino que van entrando unos y van saliendo otros en la medida de la evolución de eso eso es un aprendizaje importante de pronto yo creo que para una parte del gobierno en el instituto afortunadamente contamos con toda la gente de este tipo tenemos médicos de todo el sector salud de todas las profesiones tenemos economistas estadísticos ingenieros politólogos saludistas entonces es muy agradable poder enfrentar un tipo de estos problemas desde esa forma entonces esto es una llamada también que tenemos que aprender a pensar en conjunto desde diferentes disciplinas para tener una cobertura mejor de problemas para poder entender mejor el problema y pues con diferentes opiniones y diferentes saberes seguramente podemos solucionar o aportar elementos adicionales que ayuden mucho más gracias muchas gracias Adriana ya siendo cinco para las once de la mañana no nos queda más que agradecer a Adriana Robayo del Instituto de Evaluación Tecnológica de Salud en Colombia y Esteban Ortiz del Grupo de Investigación de Salud Global de la Universidad de América de Ecuador y también a Alejandra Benitti y Carolina Velasco aquí del Centro de Estudios Públicos muchas gracias les comento que las presentaciones se subirán a la página web del CEP cepchile.cl muchas gracias y nos despedimos muchas gracias gracias Adriana gracias Esteban gracias a todos un abrazo grande chao chao gracias